Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Como todos los días, empezamos con los titulares. El comedor escolar del Colegio Clemente Fernández de la Debesa tendrá nueva empresa de gestión. Esta mañana, la concejal responsable de Educación ha dado detalles sobre esa empresa y también aprovechando la ocasión ha presentado nuevas actividades culturales relacionadas con la música, la danza y el teatro. Ayer Medina del Campo estaba de fiesta, día de San Antonio, feria chica y de nuevo cita con la bici a través de una convocatoria por parte del Club Cicloturista San Antonio y también procesión en la Plaza Mayor. En deportes, el Club Deportivo Medinense sigue con la competición y es el anfitrión del campeonato que se desarrolla estos días de fútbol sala. Y en Comarca, Nava del Rey da los primeros pasos para convertirse en sede de un Museo Nacional de Semana Santa. El delegado de la Junta, Pablo Trillo Figueroa, ha realizado una visita a la localidad para estudiar la situación y los recursos de la zona. Y como todos los días, hacemos el repaso a la prensa. Esta mañana, la concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Medina, Teresa Rebollo, ha dado los datos sobre la concesión del cómetro escolar del Colegio Público Clemente Fernández de la Debesa. Es una estupenda noticia de la cual nos alegramos todos. Me imagino que los papás de los niños del Colegio Clemente Fernández de la Debesa, que antes tenían que trasladarse, pues también estarán muy, muy, muy contentos. Se va a abrir un plazo nuevo, aunque el plazo normal de inscripción en los comedores ya ha terminado, para el Colegio Clemente Fernández de la Debesa se va a abrir un plazo especial de matriculación de comedor y, por lo tanto, también un plazo especial de niños becados para este comedor en el mes de septiembre. Todavía no podemos saber las fechas exactas de la convocatoria de la inscripción, porque, como he dicho antes, estamos pendientes de la finalización y recepción de esas obras. No va a tener que ser un gran movimiento ni de tabiques ni de obra como tal, porque el Colegio cuenta con unos espacios bastante adecuados. Pero sí es cierto que el traslado de enseres, las instalaciones de electrodomésticos y demás van a ocupar, como mínimo, los dos meses de verano. El Colectivo de Izquierda Unida de Medina del Campo tendrá una mesa informativa este domingo 16 de junio, porque en este mes de junio se celebra en las Cortes de Castilla y León el debate sobre el Estado de la Comunidad para abordar la política general llevada a cabo durante el año por la Junta. Para ello, a lo largo de la jornada del domingo recogerán propuestas con el objetivo de que José María González, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, se las traslade en su intervención al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. Con las propuestas recogidas en la calle y en las redes sociales, se elaborará el discurso de José María González en el debate sobre el Estado de la Comunidad. Ayer, día de San Antonio, la jornada comenzaba con una marcha cicloturista por parte del Club San Antonio hasta Las Salinas. Día también reivindicativo para este medio de transporte. Más de 450 personas se daban cita en un paseo que discurría hasta Las Salinas, con medinenses de todas las edades. También durante toda la jornada de ayer, los recursos turísticos de Medina permanecían abiertos al público. De hecho, las visitas a la Torre de la Colegiata presentaron un lleno total. Por la mañana también tuvo lugar la Eucaristía en la Iglesia de San Antolín y después procesión de San Antonio, que recorrió la Plaza Mayor. Procesión que hacía años que no se producía en Medina del Campo. Y para poner la nota musical, dos conciertos. Uno con los nietos del Tío Encinas y otro con los remeros del Zapardiel. Mañana día 15 se abren las piscinas municipales, las de verano y este año además con remodelación, porque los vasos de las piscinas han sufrido un acondicionamiento por parte del Ayuntamiento, tanto la de Barrientos como la del Pablo Cáceres. Y también el entorno de las mismas, tanto la de Barrientos como la del Pablo Cáceres. El concejal de Deportes, Jesús Ramón Rodríguez, ha comprobado en situ las instalaciones para que mañana esté todo en su sitio y nos ha explicado en qué han consistido concretamente las obras de adecuación. Están ultimando temas y sí que es verdad que se han acometido obras. Ahí tenemos una obra muy importante que nos ha costado 10.000 y pico euros. Eran unas tuberías muy importantes. Sin esas tuberías no habían funcionado los vasos de las piscinas. Y es otra cosita más que, bueno, pues como todos los años, pues tenemos la sorpresa de que 10 o si no son 20 y tantos mil euros que hay que gastar sin tenerles en cuenta. Pero sí que es verdad, luego había una trampa ahí que daba una cantidad de problemas, de quejas de los otros años, ya que había unos sobresalientes y, bueno, se ha hecho una obra nueva y se ha puesto una plancha nueva. Es decir que eso está subsanado y, bueno, pues hará el día a día de todo lo que salga y el usuario, por las quejas que tengan, intentaremos subsanarlas. El Club Deportivo Medinense sigue compitiendo después de un pequeño parón. Los equipos infantiles han finalizado el pasado fin de semana su participación en la sexta Copas y Mancas de categorías inferiores. El infantil Nogos Cocinas ha jugado en el Grupo Azul. Quedó en tercera posición tras perder los dos partidos contra el Tierno Galván y Peñalba. El infantil B, hamburguesería Armán, jugó en el Grupo Verde. Terminó en segunda posición empatado a cuatro puntos con el Valladolid después de ganar al Niara y empatar a tres tantos con el Valladolid, pero no han pasado a disputar la final por la diferencia de goles. El juvenil B ha disputado las semifinales de la Copa Asofusa de Valladolid. Se enfrentó al Tudela, al que ha derrotado en los dos encuentros. Y pasando a disputar mañana día 15 a las 7 de la tarde en el pabellón Miriam Blasco de Valladolid, donde se enfrentará al Niara, que eliminó al Parque Sol en la otra semifinal. Por otra parte, ha comenzado a disputarse ya la primera edición del torneo San Antonio de Fútbol Sala que el club organiza con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes. Enoturismo, gastronomía, arte y cultura, ocio y tiempo libre, naturaleza, turismo familiar y de calidad. Visita la provincia de Valladolid, Diputación de Valladolid. Ayer en las casas del Tratado de Tordesillas se llevó a cabo un mercado de contratación de turismo ornitológico organizado por los 30 grupos de acción local de Trino en colaboración con la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León. En este mercado estuvieron presentes los 348 empresarios de alojamientos de turismo rural y las 17 empresas de turismo activo que en los encuentros de empresarios de Sagún en León el 8 de mayo y de Santa Cruz de La Salceda en Burgos el 22 de mayo habían trabajado conjuntamente en la paquetización de su oferta con el fin de configurar productos turísticos para ofrecérselos a las 18 agencias de viajes de España, Reino Unido, Países Bajos y China que este mercado ha reunido. Trino pretende con este evento que los paquetes que aquí resultasen, además de la comercialización, se recojan en una guía para que se divulguen en la Birford 2013 que se celebra en Reino Unido y reúne a más de 30.000 visitantes. Ayer tres personas han resultado heridas en un accidente de tráfico que se ha producido entre un turismo y un camión, también en Tordesillas. El suceso se producía minutos antes de las 7 de la mañana cuando varias llamadas atendidas en el 112 han alertado de una colisión por alcance entre un turismo y un camión en el kilómetro 146 de la A62 en sentido La Coruña y a la altura de Tordesillas, a consecuencia de la cual habían resultado tres ocupantes del turismo donde era necesaria además la intervención de los bomberos para liberar al menos a uno de los dos heridos que permanecía atrapado dentro del turismo. La sala de operaciones del 112 dio aviso del incidente a la Guardia Civil, a los bomberos, de la Diputación, que fueron movilizados además los parques de bomberos de Tordesillas y de Medina del Campo y a emergencias sanitarias. Los tres heridos fueron dos mujeres de 48 y 23 años y un varón de 49 que fueron evacuados al Hospital Clínico Universitario de Valladolid. El delegado de la Junta, Pablo Trillo, ha auspiciado la reunión en la que el presidente de la Junta ProSemana Santa de España ha presentado al alcalde de Nava del Rey el proyecto para la creación de un museo dedicado a la Semana Santa de toda España que podría instalarse en el Hospital de San Miguel de la localidad. El proyecto para crear un museo de Semana Santa de España en Nava del Rey ha sido presentado por el presidente de la Junta ProSemana Santa en España, Javier Vidal, al alcalde, Guzmán Gómez, durante una reunión auspiciada por el delegado territorial de la Junta, Pablo Trillo. La presentación del proyecto estuvo acompañada por material gráfico y audiovisual en el que se incluía el catálogo de la exposición itinerante promovida por la Junta ProSemana Santa en España bajo el título Homenaje a la Semana Santa Española, en la que se recogen obras de imaginería, pinturas, bordados, orfebrería y música y una colección de túnicas cofrades. Esta iniciativa viene a sumarse a la tramitación iniciada por la Junta de Semana Santa y el Ayuntamiento Navarres para que su Semana de Pasión sea declarada fiesta de interés turístico regional. El alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno Trigo, se ocupará a partir de ahora la Sociedad de Desarrollo y Turismo de la Diputación de Valladolid después de la dimisión de Jesús García Galván de todos sus cargos en la entidad. Alfonso Centeno se ha impuesto a Artemio Domínguez, alcalde de Medina de Río Seco. Centeno tendrá que coordinar dentro de Sodeba los siete centros turísticos y la política de desarrollo económico de la provincia, incluidos micropolígonos, programas de empleo, viveros de empleo o el Plan Impulso. Además, no solo eso, sino que Centeno tendrá que compaginarlo con sus actuales cargos, el de vicepresidente de la Diputación, responsable del área de asesoramiento, planificación del territorio y nuevas tecnologías y también como regidor de la localidad olmedana. García Galván, por su parte, dejará oficialmente sus cargos el 24 de junio porque está imputado en el caso Arroyo. Los vinos blancos de la bodega Eresma La Soterraña vuelven a destacar en el palmarés de los concursos de vinos. La última edición de los premios Zarcillo, que ha dado a conocer su listado de premios esta misma semana, ha premiado tres elaboraciones de la firma de Olmedo, concediendo un oro al Eresma Verdejo fermentado en barrica, de la añada de 2011, y dos platas para los blancos Eresma Verdejo y Eresma Subiñón, ambos de 2012. Los premios Zarcillo 2013, cuyas cartas se han celebrado del 21 al 24 de mayo, han dado como ganadora también a la bodega Eresma La Soterraña, que se fundó en 2006. Está situada en Olmedo y pertenece a la Deo Rueda. La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la detención de un varón de 39 años y vecino de Madrid como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas. La detención se produjo por los efectivos de la Guardia Civil al realizar un punto de verificación en la carretera N601, en Olmedo, al identificar al ocupante de un vehículo, un Hyundai color azul, que circulaba a dirección Madrid, tras observar que portaba una cantidad indeterminada de cajas de cartón y en su interior cajas con teléfonos móviles, 298 en total, nuevos de marcas como un iPhone, Samsung, Nokia o BlackBerry, valorados en más de 100.000 euros. No pudo aportar factura ni acreditó su lícita procedencia, manifestando que se los había encontrado en un polígono de Valladolid. Tras imputarle en un principio un delito de apropiación indebida, mientras se realizaban gestiones para determinar la procedencia, se tuvo conocimiento del robo de estos en una tienda de telefonía en la calle Cigüeña de Capital, de Valladolid. La Guardia Civil instruye ya las correspondientes diligencias judiciales. Como todos los días, repaso a la prensa, comenzamos con la voz de Medina. Nava del Rey se perfila como sede del Museo de Semana Santa de España. Medina del Campo recuperó la procesión de San Antonio tras lustros de ausencia. Deporte, música y cultura para celebrar el Día de San Antonio y reconocimiento a la mujer más longeva de Medina. En Norte de Castilla, tres heridos en un accidente entre un camión y un turismo en Tordesillas. Y el Día de Valladolid, Nava podría albergar un Museo de la Semana Santa Española, una treintena de iniciativas municipales en la FEMP, la abuela de Medina cumple 106 años y Medina del Campo celebra este fin de semana su segunda Feria del Caballo.